Es el evento de tecnología más grande del sureste. La universidad ha trabajado muchísimos temas de inteligencia artificial, ciberseguridad, realidad aumentada, programación, etc. Organizado principalmente por el gobierno del estado, se acerca a la universidad con esta inquietud de tener un evento de tecnología que lograra un posicionamiento importante del estado. Significa para nosotros también poner a prueba a las diferentes áreas de la universidad que trabajan en estos temas. Eventos como el I6 o concursos como Innovaú, donde pudimos participar, siempre son una gran oportunidad para cualquier emprendedor y siempre podemos encontrar alguna oportunidad de crecimiento donde podemos potenciar nuestro negocio y a nosotros mismos. Fue una experiencia demasiado retadora. Puso a prueba todas mis habilidades y conocimientos sobre mi carrera y cómo aplicar lo que he aprendido para construir nuevas narrativas. Esta es una forma en la que ellos pueden ir viendo cómo se va desarrollando el mundo en las diferentes áreas. La verdad es que la universidad comparte muchísimo esta visión y para los jóvenes yucatecos al mismo tiempo es una gran oportunidad. Eventos de este tipo también muestran a empresas a nivel nacional y a nivel internacional que Yucatán es un polo de tecnología. Queremos ser parte de las empresas de tecnología reconocidas en el Congreso de Yucatán y ganar seguidores, así como conseguir clientes potenciales y futuros inversores. Somos participantes también del plan de Incuba de Tecnia, donde nos apoyaron muchísimo para pulir el PIB, para tener habilidades esenciales, para ir formando la empresa paso a paso y nos pudieron casi que tomar de la mano para impulsarnos y llegar hasta donde estamos ahora. Es buscar, relacionarse, quitarse la pena. Hay gente con mucho conocimiento y experiencia que te puede aportar algo a la empresa. Y aquí están descubriendo la nueva tecnología, las nuevas empresas, las nuevas tendencias. Y eso puede enriquecer mucho la misión que tienen, de lo que quieren que sea su vida profesional. Si no hubiera sido porque la escuela crea proyectos que incentiven a los alumnos a hacer esta clase de cosas, pues realmente no estaríamos aquí. Me ha dado una perspectiva mucho más clara de lo que quiero hacer con mi vida en un futuro. Es un mundo nuevo por conocer, por lo que para mí significa todo lo que quiero ser más adelante. Gracias.